¿Qué es la Tres Lunas? Gustinza va a tener una plaza para solistas y una plaza para grupos musicales. Esto es importante para nosotros porque es una manera de acercar a los artistas locales o de la región a que puedan llegar a uno de los eventos más grandes de la región en tema folclórico, que es las Tres Lunas, con una trayectoria importante. Nosotros ya estamos prácticamente organizando para el 3 para recibir a todo aquello que se anote. La inscripción va a empezar entre el 18 y el 22 y ya estamos dando a difusión el evento del 3 de febrero. Claro, porque hay que entender que esto que se anuncia hoy ustedes ya lo venían manejando con mucha alteración. Sí, sí, nos veníamos reuniendo, hemos tenido una reunión y una firma de un convenio de cooperación entre las tres localidades y bueno, esto es algo que agradecemos a Cañade Gómez la posibilidad que nos da a nosotros de poder traer a algún representante a las Tres Lunas. ¿Dónde será el espacio escénico? En el Zoom Comunal, donde realizamos todos los eventos culturales de la localidad y bueno, va a haber un servicio de fe seguro y va a estar el jurado seleccionando a aquellos artistas que vayan a presentarse. Bueno, prácticamente vamos a ir con las mismas preguntas para Horacio Carnevali, Intendente de Totoras. Esas dos diagonales en Diablada que para los que vamos pocos pues terminan siempre haciéndonos perder. Pero bueno, después se resuelve fácil. ¿Cómo le va, Intendente? Bien, buen día. Muchas gracias. Y el tema de las diagonales hacen perder, pero siempre terminan en Totoras. Siempre terminás en las diagonales, además. No salís a ningún lado, siempre quedás ahí, en el medio. Pero bueno, es la particularidad que nos impuso el fundador, con las dos diagonales. Bueno, no, agradeciendo la posibilidad de esta difusión y también la apertura que ha tenido Estela para con nosotros en hacernos parte de este festival que, digamos, ya tiene una trayectoria propia, un espacio ya definido en el calendario de toda la región. Y bueno, la posibilidad que tenemos nosotros de participar con esta preselección, digamos, de artistas que no necesariamente son locales de nuestros distritos, pueden ser también de otros. Nosotros tenemos también, digamos, la posibilidad de que venga gente de otro lado de la ruta, de la ruta 11 o de la ruta 91. Entonces, queremos darle también esta apertura, por eso pedimos un poco más la extensión y va a ser el 18 de febrero, porque, bueno, lo definimos hoy y queríamos darle una difusión un poco más amplia. Así que va a ser el domingo 18, en el predio que nosotros denominamos localmente el predio de la Rotonda, que es la unión de la ruta 91 y la avenida Maipú, frente al Club Unión, el que circula por esa ruta y va a Santa Fe o a cualquier otro lado, bueno, pasa por allí. Es un clásico para realizar eventos y si llegara a llover, bueno, se va a hacer en el salón del Club Atlético Totora Juniors, que es cerrado. Gracias. 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 Gracias.